Gracias por ver el video. Con nuestra Madre Santísima de Guadalupe, con mi padrino, mi gran patrono, el humilde San Juan Diego Cuauhtatuatzin, y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todos aquellos que han tenido a bien. De veras, no sé cómo pagarles, no sé cómo agradecerles, no sé cómo virtualmente abrazarlos, saludarlos. Mil, mil gracias. Por lo menos voy a decir los nombres de aquellos que tuvieron el tiempo como para meterse en estos canales y darme un saludo, una rendición, un agradecimiento. Les vuelvo a repetir que el agradecido soy yo, soy yo. Así que gracias, 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 gracias a Norma Walsh, Cecilia Gu, María Guadalupe Corral, Francisco López Rodríguez, Carolina Castillo, Francisca Navarro, Nelda Galván, Emilia, el orito de León Guanajuato, quien me pregunta quién escribió el Nicanopowa, Antonio Valeriano. Pero acuérdate que todo lo del acontecimiento guadalupano tenemos la fuente primigenia, o sea, lo primero, la fuente, lo primero que nosotros fuimos entendiendo, captando, metiéndonos al acontecimiento guadalupano fue el mismo Juan Diego con la tradición oral. Fue lo primero, antes de escribirlo, antes de pasmarlo en algún manuscrito, es la tradición oral. Gracias a Juan Diego, tradición oral. La imagen portentosa como todo un mensaje tanto para europeos, para indígenas, y los signos de los tiempos. Esta es la fuente primigenia, donde después, o escuchando todo lo que dice Juan Diego, Antonio Valeriano, como te digo, entre 1545, 1546, más el 45. En 1545, él hace este manuscrito plasmando todo aquello que explicaba de Juan Diego, y a esto se le llama Nicanopowa. Y después me pregunta, ¿y quién le puso el nombre de Guadalupe? Nadie, nadie. Ella, ella lo tomó y se lo dijo al tío Juan Bernardino, yo me llamo, yo me llamo Santa María de Guadalupe. Guadalupe conocido, o los españoles también María, conocidos los dos nombres en Europa, pero ella quiso llamarse así, Santa María de Guadalupe. Ella lo tomó, no se lo pusieron los españoles, que como te digo, lo conocían, no se lo pusieron los españoles. Antes bien, ellos pretendían quitárselo a la imagen, a la Virgen, a la devoción del templo. Y que no fueron los españoles, mucho menos los indígenas, pero tampoco tuvo un nombre indígena, pues, al alupeo. Ese es un error, ya lo hemos dicho, de Luis Becerra Tanco, desde 1675, dice este supuesto, pero que está totalmente equivocado. Ella tomó el nombre Santa María de Guadalupe, y cuando, lo dijo verbalmente, al tío, en la madrugada del 12 de diciembre de 1531. Sigo con el agradecimiento. Neida Hernández, María del Rosario Rodríguez, dos veces, me he escrito, gracias, de verdad. Esther Guerrero, Leticia Abad Villanueva, Marisela Rubio, Teresa Gómez, Lucía Genoveva González Flores, María Concepción López, Juan José Casillas, Mario Caná. David, así solamente tiene, y así le agradezco. El Consejo San José, 4,423, de los Caballeros de Colón. Amigos míos, hermanos míos, porque yo me honro también de ser Caballero de Colón. Estoy muy contento, gracias. Alfonso allá de Dallas, o será el apellido Dallas, Elsa C., María Virginia Ramos Díaz, C.J. o Jai, de Bronsville, Texas. Perdón que no te lo sé pronunciar, C.J., creo que así se pronuncia. Y Mayra Kass, de la Iglesia de Santa Teresa de Ávila, de Rob Town, Rob Town, Rob Town, creo que así se pronuncia. Georgia, te mando muchos saludos, gracias. Martín Márquez García, Norma Schardt, Juan Gerardo, también de Dallas, Texas. Lorenza Esparza, en California. María Virginia Ramos Díaz, María Elena García, Elía Nicole, Linda Almanza, Ángel Maldonado, María de Lourdes, Serrano Zamora, Carmen Arenas, Moisés Gutiérrez, Elizabeth Delgado, Taidez Salinas, José Antonio Chihuahua, me pone Nosocoyou, Guadalajara. Mi queridísimo hermano, José Antonio de Chihuahua. Irina Hernández Magali, María Carmen González, Gisela María Bazán Santana, Lerma Miguel, Armando Archundia, serás el... Armando Archundia Ortiz, te mando muchos saludos. María del Carmen de Juana, Genoveva Palomino, Rosy Meramendi, Irene Melo, Inme García, Miguel Martínez Sánchez, Luisa Ravelo Guedes, Carlos Ravelo Guedes, Elba A. de Ledesma, Bebi Meléndez, Julie Reige Cortés, Lourdes Lozada, María Virginia Montesinos Chávez, Rocío Sánchez, María Esther Vázquez, Mora, Laura Zibaja Díaz, Francis Fernández Firs, Firs Aide, María Belén Segura Basto, Rosa Ligia, Joaquín Martínez, Carmen Leandro, Ricardo Alba, Emma Ramos, Elizabeth Gaguirre Rodríguez, María... No, perdón, María de Jesús Chávez, sí. Mario Rojas Cárdenas, Ivón Zedillo, Liborio Quintana, Caballero Colón de Tampico Madero. Me da muchísimo gusto, les mando muchos saludos a todos mis hermanos caballeros de Colón. María Arias Emilia Pérez, Pepita Morales, Edith Salinas Plasencia, Edith Salinas Plasencia, Gloria Carrasco, Edgar Sánchez, Susanita Sanz, Claudia Solís, Lilia Folgar, Rosario Cruz Domínguez, María de Cana, Adelina Morales Morales, Diana Carmona, que a través del Instituto Superior de Estudios Guadalpanos lo encontró, encontró sobre la Virgen de Guadalupe. Qué bueno que nos visitas acá arriba de mi cabeza. Y puse morenita.tv para que no se les olvide la dirección y cómo podernos encontrar, morenita.tv. Y ahora que estamos, gracias a esta pandemia en parte, estamos haciendo muchísimos libros fundamentales para que ustedes tengan documentación, se sumerjan a todo el evento guadalupano. Estamos haciendo el Catecismo Guadalupano, la Consagración Guadalupana, 365 días con la Virgen de Guadalupe, el Método Guadalupano. En fin, como ves, estamos haciendo varios libros, sobre todo en el sentido de que ustedes tengan algo bien fundamentado, científico, bien corroborado y que no les tomen el pelo. La verdad es que ahora hay tantas cosas que no son ciertas, que son falsas o que lo dicen incluso gente que supuestamente son doctores, no sé qué, pero dicen puras cosas que no son ciertas según las fuentes históricas. Por eso es importante que tú tengas algo seguro y por eso lo estamos haciendo. Sigo con la lista. Rosa Alde Medina Campos, Margarita Rosillo Segura, Mirna Vásquez, Chona de Ángel, Gina Carmona, Alfredo Acosta, Marisol Díaz, Mari Sierra, Betty March, Gerardo González, Julio Gerardo Tejeda Magallón, María Belén Segura Basto, Adriana Ramírez Laguna, Ricardo Alba, Jennifer Ríos Hernández, Nemi Alavendaño, Susana Bernal, muchos saludos Susi, Susana Ávila, María Elena Gón, Mariana Elguera Reséndiz, Patti Maldonado, Soya G.C., J.C., María Concepción Iracheta, Margarita Morales Reina, Gabriela Ramírez García, Citlaly C. Ortiz, Elfidia Soto, Anel Edith, Claudia Solís, José Francisco Montoya, Luquita Barajas Pérez, Marta de Anda, Rosy Zatarain, Karina Mata, Patti Mesa, Justina Caleta, Alecran Peregrino, Francisco Vega, todos nuestros amigos de Mazatlán. ¿Se acuerdan? Estuve por allá y me da muchísimo gusto que no se olviden de mí. Saludos allá a esa casa de retiro de los viejitos, de los ancianos, enfermitos. Les mandamos muchos saludos a todos. Apisita Azul, Genoveva Palomino, Marta Hernández, Cayito Acosta, gracias por esos globazos y pasteles y todo. Salí, son virtuales, esos son dibujos que me mandó. Silvia Nava, Gloria González, Rosa Aydé, Medina Campos, Yolanda Morales, Eliborio Estrada, gracias por esa imagen del Sagrado Corazón, está hermosa. Marcela Castán, Margarita Morales, Edgar Sánchez, Gustavo Castillo Sánchez, Ana González, Rita Torres, Angie Hernández, María Luisa García, Nancy Nan, Victoria Obregón, Juan José Casillas, Víctor Puc, Pacheco, toda tu familia, Inés Ordóñez de Argentina. Les mando muchos saludos a todos los hermanos que de Argentina se ligaron a nosotros para hacer esta conferencia sobre la Virgen de Guadalupe. A todas las hermanas y hermanos hermosos, que Dios los bendiga a todo el pueblo de Argentina. Ana María Estrada Pliego, Daniel Galvez García, les mando muchos saludos. Que Dios los bendiga mucho, que la Virgen Santísima de Guadalupe me los cubra con su manto lleno de estrellas. Gracias por ustedes, gracias por sus oraciones, estos 39 años de sacerdocio. Híjole, cómo pasa el tiempo, pero también qué grande es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién iba a decir? Que Dios los bendiga mucho ya cuando cumplamos 40, ¿no? Un placer, tremenda fiesta, Dios mío, que no haya virus. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, sigan rezando por mí, yo por ustedes. Que Dios los bendiga, que sigan muy bien. Gracias por todo. Gracias por ver el video.